Las calentidades Las calentitas son un producto típico de la línea de la Concepción. Cuentan que proceden de Malta y que llegaron a nuestra ciudad a través de Gibraltar. Hace muchos años se vendían por las calles a diario. Con el paso del tiempo desaparecieron y solo se hacen en momentos puntuales como, por ejemplo, durante la feria. Y estamos en la Peña Los 15, en la caseta de la Peña Los 15, donde como ustedes pueden ver, porque la cámara lo va a tomar ahora, se pueden ver estas calentitas, que es un producto que se consumía mucho en la línea en otros años y que ahora ya es una especie de lujo. El amigo Nuñez lleva ya cuántos años haciendo ya las calentitas aquí. Pues 15 años. El tiempo que lleva la caseta de los 15, pues 15 años. Una tradición que yo la aprendí de los mismos que iban a mi casa a hacerla. Y como eso se perdió, pues ya yo he querido tenerlo en Arsa. Y este día, que se hace nada más, vamos, me parece a mí que nada más que se hace. Este día, que coincide siempre con el aniversario de la línea, aquí para que mis amigos y eso disfruten de esto. Decíamos bien que esto antes era una necesidad, era un alimento casi básico y ahora es un lujo, porque ahora ya prácticamente... Es un lujo grande. Hoy esto no vale nada para el trabajo que tiene que hacerlo y tiene que ponerlo, porque esto es el componente de harina de garbanzo, el principal, un poco de aceite, un poco de pimienta y un poco de sal, ya está. Tenerlo en una temperatura adecuada y ya está. ¿Para cuántas personas hay aquí, para cuántas raciones se hacen normalmente cada año? Pues aquí hay unas 120 raciones lo que se puede sacar de aquí de esto. Además se acaban todas. Ah, se acaban, se la comen enseguida, ya porque estoy un poquito aguantado, si no ya las tías le hubieran metido mano a esto. Y después del potaje, que ya hay que tener ganas de comer. Después del potaje, ya está, porque... No, siempre se da un poquillo antes, porque la calentita ya lo dice la palabra, tiene que comerla caliente. Ah, ah, claro. Tiene que comerla caliente, claro. Hay que dejarla que... ¿De cuándo está hecho esto entonces? Pues esto acabo yo de sacarla a las tres menos diez, lo he sacado yo del horno esto. A las tres menos diez de la tarde y ahora mismo las vamos a partillar y las vamos a repartir. Bueno, pues ahí hay una tradición linense. Si alguna más de casa quiere hacerla en su casa, se puede hacer, se puede hacer muy bien. Estos son 200 gramos de harina de garbanzo por cada litro de agua. Una pizca de sal y la pimienta ya al gusto de cada uno. Se le pone una poquita dentro y después se le echó una poquita por encima. Harina de garbanzo que se encuentra fácilmente en la línea, Pepe. Pepe Campos creo que la tiene. Pepe Campos, además Pepe Campos no es porque sea amigo mío, sino porque... Y componente de los quince también, sino porque es que como la trae y la vende por saco, el tío abre un saco y es en la que se puede encontrar más pesca. Otra vez que está envasada y eso ya a lo mejor no sabe de cuándo está envasada. Ya lo saben las señoras que lo quieren hacer y los señores también, porque esto lo puede hacer cualquiera. Las calentitas, harina de garbanzo... Yo le recomiendo que harina de garbanzo, pimienta, sal y después, claro, en los zonos de casa, por ejemplo, pues una vez que se ve que está un poquito cuajada, se le bate un par de huevos, se le bate un par de huevos y se le echa por encima para que tome un poquito de color. En un horno de leña y de fuegas indirectos no le hace falta porque lo toma, pero el huevo nada más que es para decorarla. Y aquí tenemos a Pepe Campos que estábamos hablando. Pepe, estábamos diciendo, que me estaba diciendo Núñez, que tenía muchos problemas para encontrar la harina de garbanzo en la línea, porque no hay en el campo de Ibrantazo como es. Porque eso no es más que se hace en la línea. Todo el que está fuera de la línea viene a la línea por la harina de garbanzo. Bueno, yo te quería hacer esto una broma, pero tú no la has cogido. No, no, que fuera de la línea no hay en ninguna parte. O sea, que nada más que lo hay aquí. Nada más que aquí, sí. Nada más que lo hay aquí lo tiene Pepe Campos. Sí, nada más que lo tengo yo. Nada más que lo tiene tú. Bueno, pero aparte de para las calentitas, porque si Núñez nada más que lo hace hoy, que es día 20 de julio, durante el año, ¿qué pasa? ¿Para qué se usa? Es que eso para... y las sardinas rellenas. Es un plato típico de aquí, las sardinas rellenas. O sea, que las sardinas que comemos en los bares tienen como relleno... Claro, cuando está a un mejor sabor es cuando hay harina de garbanzo. Además, ya te he dicho yo antes que no es porque sea amigo mío ni componente de los 15, sino porque es que es el que la tiene más fresca aquí. Te abre un saco y llega tú, dame medio kilo. Es el campo que la tiene más fresca. Muchas gracias, Juan. Mañana tiene la comisión allí. Que es verdad. Bueno, pues gracias. Vamos a seguir aquí en la peña. Hasta luego. Vamos a seguir la peña a los 15, porque dentro de un instante se va a celebrar el tradicional concurso de potaje. Ya vendremos la noche a enterarnos de lo que ha pasado aquí. Están preparadas las copas. Gracias.